Despedido, el Borussia Dortmund ha rescindido el contrato de Thomas Tuchel por diferencias con la cúpula del equipo alemán y en especial con el director administrativo Hans-Joachim Watzke. Al técnico germano le quedaba una temporada de compromiso con la entidad de Dortmund y tras haber sido cesado en su cargo, percibirá una indemnización de cerca de 3 millones de euros, según especula la prensa en Alemania. Tuchel y la directiva del club amarillo y negro habían acordado reunirse para analizar la temporada después de la final de la Copa Alemana, un evento que tuvo lugar el pasado sábado y en el que el Borussia se hizo con el título de campeón tras imponerse al Eintracht Frankfurt por dos goles a uno. El hecho de haber conquistado el primer título para el equipo desde 2012 no ha sido suficiente para salvar a Tuchel del despido.